Hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de Como Dice el Dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de Como Dice el Dicho, porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 1. Sebastián está resentido con Mateo por tenerlo todo. Bueno, les cuento. Sebastián hackea el teléfono de Mateo, mientras él está dormido porque en la noche hubo una fiesta y tomaron de más. Así que se aprovecha con la computadora, le hackea el teléfono y le roba unas fotos íntimas que tiene Mateo con Sara, su novia. Bien, después, obviamente, ya se le pasa el estado. Mateo despierta y Sebastián se hace el buenito, como que acá no pasó nada. Ya tiene la foto. Mientras tanto, Sara se está juntando con Abril, que son amigas, y a Abril no le gustan los comentarios que tiene Sebastián refiriéndose hacia Mateo porque siente que tiene en vida. Y ahí en el dicho se ponen a hablar del tema. Mateo y Sebastián llegan de jugar al fútbol y se ve que le fue bien, así que, bueno, lo andan celebrando con la madre. Bien, después, bueno, Sebastián se va a su casa y lo único que hace es apenas llegar y ya la madre lo está tratando re mal y le está diciendo de todo. Ahí te das cuenta, ¿bien? Sebastián siente que Mateo lo tiene todo. Así que lo que hace es hacer lo siguiente. Le escribe a Abril y le pone hola. Solo te quería decir que al final no voy a... Ah, no, perdón. Abril le escribe a Sebastián y le pone hola. Solo te quería decir que al final no voy a poder salir hoy. Lo siento, no sé qué. Entonces, bueno, Mateo, que es amigo, agarró y le puso suerte con Abril. Y Sebastián cree que Mateo se está burlando. ¿Verdad? Se está burlando. O sea, está mal de la cabeza Sebastián. Así que lo que hace Sebastián es cambiarle el chip y ponerle otro chip al teléfono. Y lo que hace es crearse un número anónimo para empezar a chantajear a... O sea, Sebastián, que es mejor amigo de Mateo, quiere chantajear a su mejor amigo con un número anónimo y que no lo descubra. O sea, por eso va a estar cambiando el chip a cada rato. Bueno, mientras tanto, Sara y Mateo están en la casa de Mateo. Y bueno, se ve que se van a ir al cine. Y bueno, ellos tienen una muy bonita relación. Y ahí termina la parte 1. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 2. Y se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento el retrato de este capítulo. Y a ustedes, si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de cómo dice el dicho. Porque yo no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzó con la parte 2. Mateo es extorsionado para terminar con Sara, su novia. Bueno, les cuento. Mateo llega a tiempo a clases. Pero tiene actitudes rarísimas y está como que muy preocupado. Mientras tanto, Sebastián está en el baño. Meta a cambiarle el chip al teléfono para estar extorsionando a su mejor amigo. Así que lo extorsiona ahora con lo siguiente. Sebastián le escribe a Mateo, su mejor amigo, desde el número anónimo. Esta es tu misión, Mateo. Antes de que terminen las clases, tienes que cortar a Sara. Si no lo haces, estas fotos y videos llegarán a todo el salón. No sé qué. Y claro, Sebastián tiene videos íntimos de Mateo teniendo relaciones con Sara. Que ellos os quedaron que se iban a filmar, pero que lo iban a tener ellos. El tema es que Mateo no difundió nada. Pero Sebastián le robó todo cuando le hackeó el teléfono con la computadora. Bien. Bueno, todo el mundo ve a Mateo raro. Así que le preguntan a ver qué le pasa. Y Mateo no dice nada hasta ahora. Sara le está preguntando también qué le pasa, ya que es la novia y lo quiere apoyar. Y tampoco le dice nada. Por lo que Sara agarra y lo quiere apoyar. Y ahí, en ese instante, Mateo decide cortar con ella. Porque este número desconocido lo está chantajeando bien. Y si él no hace lo que le diga, va a mandar los videos de él teniendo relaciones con Sara. Bueno, Abril está con Sara en el dicho, hablando sobre todo lo que está pasando con Mateo. Y Mateo sigue encima en la calle y le llega otro mensaje del número desconocido. Y le pone ahora, reconocemos tu buena voluntad. Ahora te toca hacer un autogol. No sé qué. Lo que tiene que hacer es que él es el capitán en el partido de fútbol del cole. Así que tiene que meter un gol en contra. Y si no hace eso, va a difundir la foto. Así que lo que hace Mateo es meter el gol en contra y traicionar a todo el equipo. Y bueno, el equipo se decepciona de él. Y bueno, hasta ahora sigue sin decirle nada a nadie. No le dice nada de lo que le está pasando. Quieren saber si lo va a contar. Ve a hacer la parte 3 y se los cuento en el próximo video. Vamos a ver la parte 3 de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte. Y a ustedes si les gusta lo ven con imagen en el canal de YouTube de cómo dice el dicho. Porque yo no puedo mostrar la imagen acá porque si no me desmonexizan el video. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 3. Sebastián no tiene una buena relación con su madre. Bueno, en lugar de andar jugando y perdiendo el tiempo, debería trabajar y tratar muy mal al hijo. Les cuento. Ese es el título, bueno. Les cuento. Se ve que la madre Sebastián perdió el trabajo y él siempre intenta ser buen hijo con ella. Pero ella lo trata muy mal y siempre le está diciendo cosas. No lo quiere al hijo para nada. Así que siempre está siendo grosera con él. Por eso Sebastián sente celo de Mateo porque tiene a una madre que le da todo el amor del mundo. Pero bueno, se ve que hasta ahora nadie sabe lo que le está pasando a Sebastián. Perdón, a Mateo. Así que Sebastián dice a Mateo, che, ¿qué te está pasando? No sé qué. Andas raro últimamente. Te has dejado con Sara y encima metiste un gol en contra y te adicionas al equipo. ¿Qué te pasa? Y Sebastián se hace el boludo. Y claro, como es el mejor amigo de Mateo, Mateo se abre a él y le cuenta que lo han estado extorsionando. Desde un número anónimo. Bien, pero Sebastián se hace el boludo. Como si sabe perfectamente que él que lo está extorsionando. Así que bueno, como la madre de Sebastián perdió el trabajo, ya no le puede pagar el cole ni la prepa. Así que tiene que pagar 35 mil pesos. Y como la madre no se lo va a pagar, tiene que trabajar o Sebastián o se queda afuera de la prepa. Y le queda una semana, creo que, para terminar. Entonces lo que hace Sebastián es cambiarle otra vez el chip al teléfono. Le escribe a Mateo y sabe perfectamente que tiene dinero. Así que le escribe lo siguiente. Las apuestas subieron. Tus últimas tareas es depositarme 35 mil. Porque si no, mando esta foto. Y le manda fotos íntimas de Mateo con Sara. Y le pone, Mateo, ¿quiénes son? Ya hice todo lo que querían. No tengo dinero. Y Sebastián le pone, sabemos que sí tienes. Así que queremos la lana. Mañana en la tarde, hazlo. Y prometemos que todo habrá terminado. Transfiere a este número de teléfono. Y Mateo cree que si le transfiere ese dinero al número desconocido, cree que todo se va a terminar. Pero nada se va a terminar. Bien. Al otro día, bueno, Mateo queda en juntarse con Sebastián en el dicho. Y estar hablando de todo esto. Y bueno, se ve que está hablando con Sebastián del tema que piensa. Les cuento lo que va a hacer Mateo. Mateo piensa darle la plata y que ya todo esto termine. Pero lo que no sabe es que se llevó al dicho que le está mandando los mensajes. Porque él no desconfía de su mejor amigo. ¿Entiendes? Y Sebastián ya sabe todo. Que él planea hacer eso, ¿no? Que él planea agarrar y mandar el dinero y después desvincularse. Entonces a Sebastián le gustó estar extorsionándolo y quería extorsionarlo siempre. Pero se ve que Mateo se junta con Sara porque Sara quiere saber qué le pasa. Pero él la evita. Pero como Sara lo corretea, finalmente le dice a Sara, mira, no puedo hablar contigo ni decirte nada. Pero me están chantajeando. Ya te hablaré en tu momento. Entonces se abrazan. Y Sebastián alcanza a ver a Mateo abrazando a Sara. Entonces rompió el trato. Porque uno del trato era que él tenía que cortar con Sara. Y si se está volviendo a hablar con Sara, está rompiendo el trato. Entonces ahora Sebastián va a ir en contra de él. Quieren saber en qué termina todo esto. Véanse la parte 4. Y se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 4 de este capítulo. Como dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte. Y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube. Como dice el dicho. Porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema de copyright. Saliendo eso, comenzó con la parte 4. Mateo es expulsado de la escuela por quien menos sospecha. Bueno, les cuento. Bueno, Mateo quiere ir a aclarar las cosas de una vez que termine todo esto con Sara. ¿Entienden? Pero el tema es que... A ver, Mateo está hablando con Sebastián, su mejor amigo. Y le está diciendo. Che, cuando termine todo este tema. Le voy a dar el dinero. Y después ya pienso desvincularme y hablar con Sara. Pero él se lo está diciendo a Sebastián. Y él no sabe que Sebastián es el que lo está extorsionando. Por eso se enfurece más. Después, Mateo se va para la casa. Y la madre siempre guarda recibo. Y se ve que le llega el recibo de la prepa. Porque la prepa donde va Mateo y Sebastián son de pago. Bueno, cuando Mateo ve el recibo. Dice 35.000 pesos. Y empieza a sospechar. Porque qué casualidad que justo 35.000 pesos es lo que le pidieron los extorsionadores. Entonces, empiezas a sospechar, Mateo, que a lo mejor Sebastián tiene algo que ver. Pero hasta ahora no sospecha mucho. Bien, pero bueno. Se ve que como volvieron a extorsionarlo. Mateo definitivamente se aleja de Sara. Pero bueno, finalmente Sara lo presiona para que hable. Y Mateo termina hablando y diciéndole que lo están extorsionando. Como Sebastián los ve juntos. Lo que hace es agarrar y difunde el contenido íntimo de Mateo con Sara. La agarra y lo envía a todo el cole. Se lo manda a todo el mundo. Y Sara se enfurece con Mateo. Y le da una bofetada. Y obviamente empiezan a discutir. Mateo, le quiero aclarar que él no tiene nada que ver. Que le hackeaban el teléfono. Y que él no fue el que difundió la foto. Como todo el mundo se está enterando del video íntimo. Incluso los padres de Sara. Ella se desmaya y le da un ataque de pánico. Y se desmaya. Perdón, le da un ataque de pánico y se desmaya. Entonces, como le pasa todo eso. La directora llama a Mateo a la dirección. Y la directora cree que él fue el que difundió el video íntimo. Por lo que va a ser suspendido. Así que bueno, no le queda de otra. Intentan convencer a la directora. Porque queda una semana para terminar. Y la directora le dice. Mira, te vamos a dejar de hacer los exámenes. Pero el próximo año no lo puedes recursar acá. Estás definitivamente expulsado. Pero sí lo dejan terminar. Mientras tanto, Mateo está en la dirección. Y bueno, se mete Sebastián y el otro amigo de Mateo. Y le preguntan a ver qué le pasó. Y él le está diciendo lo que le pasó. Pero bueno, sí, se fue suspendido. Y después Mateo se va para el dicho. Y Tomás le dice que tenga cuidado con el amigo. Pero bueno, ¿quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 5 y final. Se los cuento en el próximo video. Ay, ya les cuento. Vamos ahora a la parte 5 y final de este capítulo. Como dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte. Y ustedes, si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube. De como dice el dicho. Porque si yo muestro imágenes acá, no me dejan llevarme la plata de este video. Así que para no tener problemas, no muestro nada. Solo les cuento. Parte 5. Sebastián confiesa por qué envidiaba a Mateo. Bueno, todos apoyan a Sara por lo que le está pasando. Ya que una persona difundió el contenido. Sabemos perfectamente que quien lo difundió fue Sebastián. Desde el número anónimo que él está escribiendo a Mateo y lo está chantajeando. Pero Sara cree que lo hizo Mateo. Abril y el amigo de Abril como que se ponen más del lado de Mateo. Pero Sebastián se pone a decir comentarios y a tirar patada como que lo hizo Mateo. Todo lo hace para ganarse a Sara. Bien, pero bueno. Mientras tanto, Mateo está con la madre. Y la madre le deja un ticket que es de una garantía. Y después la madre se va. Cuando Mateo mira el ticket, descubre una terrible verdad. Bueno, les cuento. Ese ticket abajo dice un número de teléfono. Y ese número de teléfono lo reconoce. Bueno, les cuento. Mateo se ve que como ya tenía un teléfono viejo, le regaló un teléfono nuevo. Y Sebastián le pidió el viejo. Y como le dijo que no, se ve que lo que hizo fue robarle un chip. Que solamente Sebastián tenía acceso. Y Mateo sabe de eso. Así que lo que hace cuando descubre todo esto, va a la casa, lo enfrenta. Y le dice todo esto y Sebastián admite y le dice todo. Porque lo odia, porque lo hizo. Y termina admitiendo que fue él que difundió el contenido todo. Pero Sebastián no cuenta con que Mateo lo está grabando todo en una nota de voz en su teléfono. Por lo que, bueno, después ellos dos se terminan golpeando por todo esto. Después Mateo se va con la madre y la madre le pregunta a ver por qué está tan golpeado. Y le dice que porque descubrió que quien lo estaba extorsionando era Sebastián. Así que, bueno, planean hacer denuncia. Bueno, ¿en qué termina todo esto? Bueno, como descubren que Sebastián es el que agarró y le escribió en un mensaje anónimo todas las cosas que le hizo hacer. Bueno, él se tiene que hacer responsable por todo eso. Me imagino que tiene problemas legales por eso. Segundo, también va a tener consecuencias. Porque fue él el que se metió a hackear la computadora que es un delito. Y también enviar fotos íntimas. Tiene que pagar por todo eso. Pero, finalmente, Mateo recupera la relación con Sara, que es lo más importante. Bien, que, tipo, la había dejado por culpa de Sebastián que lo estaba chantajeando. Pero con todo esto ya vuelven a tener una relación normal. Y, aparte, ¿qué va a pasar con el cole? Bueno, como ya efectivamente Mateo tiene pruebas audio de Sebastián, admitiendo que fue él que hizo lo que hizo, a la directora no le quedó de otra de que cuando escuchó el audio tener que agarrar y retomar a Mateo. Y, bueno, y lo deja terminar el año. Y el año que viene sí va a poder terminar. Perdón, va a poder ir al mismo cole y no va a tener que ir al otro. Tipo, las consecuencias que iba a tener ya no las va a tener. Pero sí, Sebastián no va a poder ir más a ese cole. Sí queda expulsado definitivamente. Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita. Si lo quieren ver completo, entren al canal de como ya os he dicho, porque yo no puedo mostrar imagen acá, porque si no me desmonetizan. Sabiendo eso, digamos, game over a este video.